oye enano no le había puesto atención yo pensé que era como una valla de piedras que estaba ahí pero se congelaron va oye pobrecitos está a menos estaba hoy en la mañana a menos 22 mira no se mueven yo en la mañana que llegué yo pensé que eran 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 piedras cuando yo llegué en la mañana no le puse atención pero mira si viste cómo anda caminando el pato a uno ahí va pero hasta el otro pero los otros están bien como pegados no se pueden mover los pobrecitos no claro no ellos soportan el frío yo que sepas soportan el frío por eso ya no emigran antes emigraban se iban hoy ya hace un tiempo para acá ya no emigran